¡Suscríbete al canal! ¡Alguien lo intenta! ¡A dormir! Esta locura de ronquidos ha terminado, Doc. ¡Vaya! ¡Pero si es el super equipo! ¿Qué tal la siesta, Spin? ¿Necesitas descansar más? No, necesito que me devuelvas mi aracno picadura y detenerte. ¡Vamos a enredarla! Nada como una buena sombrilla para mantener alejadas las telarañas de los arañitos molestan. ¡Cuidado! ¡Estoy bien! ¡Oh! ¡Nadie se va a dormir, Doc! ¡Y menos porque lo digas tú! ¡Se acabó! ¡Arañas tontas! ¡No! ¡Siempre empeñados en salvar a todo el mundo! ¡Buenas noches! ¡Spidey! ¡Spider fantasma! ¿Estáis bien? ¿Qué pasa? ¿Has perdido tu aracno, Toque? ¡Ah, sí! ¡Así es! ¡Gracias a mí! ¡Adiósito! Tengo que detener a Doc. ¡Espera! Es verdad que me ha robado los poderes de la aracnopicadura, pero ¿y si los recupero? Esta vez no puedo precipitarme. Haré que sea ella la que caiga en mi trampa. ¡Oye, Doc! No escaparás de mí tan fácilmente. No sé qué tramas, pero... ¡Vézcalo! Vaya, vaya, te has marchado. ¡Me quedo ese móvil! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Devuélveme eso! ¡Ya basta! ¿Quién es ahora más inteligente? ¡Nadie es más inteligente que yo! ¡Te equivocas! El extra de cebolla le da un toque especial a este perrito. ¡No cogeré! ¡Hora de balancearse! ¡Vuelve aquí! ¡Ese perrito es mío! ¡Ay, estaba buenísimo! Que no se me olvide pagárselo al vendedor de perritos. ¡No serás tan rápido cuando vuelva a picarte con tu aracnopicadura! Tendrás que cogerme si quieres que te devuelva todo esto. Será un placer. ¡Ya vale de esconderse! ¡Te exijo que me devuelvas todo lo que he robado! ¡No vas a recuperar esto! ¡No es tuyo y hay que devolverlo! ¡Devolvérmelo a mí, querrás decir, araña zonza! ¿Qué? ¿Dónde está? Pensabas que podías acabar conmigo con mi propia aracnopicadura, pero se te olvidó que yo tengo otro poder con el que contraatacar. ¡Mis poderes de invisibilidad! ¡No! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡No hasta que me devuelvas lo que es mío! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Ay, no, Doc! Y va siendo hora de que te eches una siesta. ¡No! Suscríbete para descubrir más vídeos y no te pierdas Disney Junior para ver tus series favoritas. Spidey y su superequipo en Disney Junior.